Ricky Mortis ha mantenido fiel a su promesa de no dilatar demasiado la espera entre temporadas. Tras el extenso precedente de la cuarta entrega, que tardó dos años en aterrizar en Adult Swim, el fenómeno animado ha reducido considerablemente sus plazos. Afortunadamente, la sexta tanda no romperá con esta tendencia positiva, ya que los nuevos episodios llegarán justo un año después del cierre de la quinta temporada en septiembre de 2021. Como ha confirmado Adult Swim, la sexta entrega de Ricky Mortis verá a la luz el 4 de septiembre en el bloque adulto de Cartoon Network, mientras que a España llegará el 5 de septiembre a través de HBO Max. Por lo tanto, el público local no tendrá que aguardar demasiado para adentrarse en las nuevas aventuras del abuelo, y el nieto más disfuncionales de la pequeña pantalla. En la línea habitual de sus sinopsis oficiales, la de este año mantiene el espíritu subversivo de la serie. Sin contar prácticamente nada de lo que veremos próximamente, lograrán recuperarse para más aventuras, o serán arrastrados por un océano de orina. ¿Quién sabe? Orinar. Familia. Intriga. Un puñado de dinosaurios. Más orina. Otra temporada imperdible de tu programa favorito. Fenómeno de masas a estas alturas, es más que evidente que Rick y Morty es un éxito que se ha abierto paso en la cultura popular. Para respaldar esa influencia con datos, HBO Max destaca que la producción original de Adult Swim ha sido la comedia más vista en el mundo del cable estadounidense tanto en 2017 como en 2019 y 2021. Además, gracias a su inclusión en la plataforma de Gornet Bros. Discovery se ha convertido en la ficción animada de adultos más vista en Europa en HBO Max.